Bueno, primero que todo, recuerde que todo pasa por tener una población educada, consciente y responsable. Es por ello que nosotros hemos avanzado bastante en el sentido de que ya tenemos aprobada a través del Congreso Nacional y ya estamos haciendo mesas técnicas con lo que es la Secretaría de Educación para poder implementar lo que es la asignatura de seguridad vial en el sistema prebásico y básico del nivel educativo nacional. Pero también en el nivel superior. Todo esto va a venir a poder fortalecer todos estos procesos de poder incidir sobre la reducción de sinestría vial. Recuerden que, por ejemplo, en esta época ahorita tenemos climas adversos. Tienen que manejar con prudencia, con cuidado y con suficiente responsabilidad. También llamamos a la población que contribuya a la solución de este problema. Por eso hemos puesto a disposición de ellos un número de teléfono. El 3399-4600 para que nos manden sus denuncias, videos, números de placas, cuando observen infracciones cometidas por conductores, ya sea de transporte público o conductores del transporte común que hacen en diferentes vehículos. Es importante para nosotros tener control y que la población también se integre a la solución de esta problemática. Y sí, estamos generando nuevas estrategias. Casualmente, no solamente aquí en Honduras, sino a nivel regional se están tomando medidas y nosotros no somos la excepción también. El tema principal que se ha podido abordar allá es el tema de los conductores de motocicleta, que también se les está dando un tratamiento a nivel de otros países y están utilizando otro tipo de herramientas que de tal manera también se vaya incidiendo sobre la reducción en cuanto a la siniestralidad vial y principalmente donde se ven vinculados conductores de motocicletas.